Un saludo muy especial a los seguidores de Quinique.com, bienvenidos a ¿Qué pasó en las regiones? Un recuento con los hechos más importantes de Colombia en los últimos días. Resaltaremos 5 noticias que ocurrieron esta semana porque en Quinique.com siempre miramos las regiones. El pasado miércoles las autoridades de Cúcuta confirmaron la masacre ocurrida solo a 30 metros de la frontera con Venezuela. El coronel Luis Perdomo, comandante de la Policía Metropolitana de esta ciudad, confirmó que se encontraron cuatro cuerpos con aparentes signos de violencia y que fueron ultimados con arma de fuego. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al gobernador de Nariño ante la Corte Suprema de Justicia, Camilo Ernesto Romero Galeano, es señalado por presuntas irregularidades en las condiciones para la comercialización de Aguardiente Nariño que se fijaron mediante el decreto el 24 de agosto de 2016. Las autoridades lograron la captura de un hombre de 38 años de edad y quien es señalado de ser responsable de abusar sexualmente de 13 mujeres en zona rural del municipio de Envigado. El sujeto deberá responder por 13 secuestros simples agravados, 6 accesos carnales violentos, 9 actos sexuales violentos y 8 hurtos calificados y agravados. Leticia será escenario del primer festival intercultural de aves del Amazonas del 26 al 28 de septiembre. El evento tiene como fin posicionar al departamento como un destino infaltable para el avistamiento de aves. El potencial de la región del Amazonas supera las 700 especies de aves. Las personas con discapacidad visual en Colombia ahora tienen la oportunidad de acceder a una de las publicaciones más relevantes en materia de geografía del país. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Instituto Nacional para Ciegos presentaron este jueves el libro Geografía de Colombia en su versión adaptada para personas con esta discapacidad. Hasta aquí los hechos más importantes de las regiones de Colombia. No olviden acompañarnos todas las semanas en ¿Qué pasó en las regiones? Y síganos en nuestras redes sociales. Somos arroba Kenike en Facebook, Twitter e Instagram. Kenike.com, el placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.